amigos de la tijera lucha libre el hijo de la alebrija le dije pues lo comentábamos en el momento en que ganaste este campeonato junior de juniors te iban a llover los rivales y vaya muestra fue lo de hoy en la arena así es pero estos rivales son los que me gustan así aguerridos que me den batalla y que me hagan sacar mi extra y el pirata tiene bien ganada esa oportunidad así que dentro de ocho días la va a tener pero pirata no te no te pongas contento porque ese campeonato se va a quedar aquí en casa porque ésta es mi casa porque ya viste que la afición ya se olvidó de ti alega el pirata que su casa es esta la arena o calpan pero al final has llegado has pisado fuerte y te has ganado el cariño del público ya lo viste la gente dice todo y la gente es la que manda así es que el favorito por ahora soy yo y pirata si me llegas a ganar vas a tener mis respetos y si no vas a tener que seguir formándote para buscar otra oportunidad conmigo tienen cosas importantes para el hijo de la alebrije al final lo podemos decir de esta manera un renacimiento para ti para tu personaje y hoy estás demostrando todo esto arriba del cual así es gracias a dios tengo una nueva oportunidad y creo que la estoy aprovechando al 100% ahora me conservo en sitios estelares luchando con los mejores y demostrándoles que el hijo de la alebrije está para cualquier luchador como siempre muchísimas gracias gracias a ustedes